Hey, por suerte todo salió bien la última vez, que bueno que... Pinche Sasuke otra vez está jodiendo, Hinata, tengo que pedirte que vuelvas a terminar el vídeo. Bueno, yo tendré que volver a continuar con el vídeo, comencemos. El personaje fue creado por Jim Starlin, en honor al personaje de la DC Comics creado por Jacky Redacted haciendo su debut en las páginas de Iron Man. Este fue el comienzo de la Guerra de Time. Aparecería en el papel de campeón de la muerte. Tras acabar la Segunda Guerra de Thanos, coincidió con que la nueva era de Marvel estaba acabando con todo lo cósmico, por lo que murió convirtiéndose en piedra, como Adam Warlock murió al ser absorbido por su gema. Tras años sin escribir nada, Jim Starlin le resucitó para que interviniera en una de las más importantes sagas, El Guantelete del Infinito y en sus tres secuelas, La Guerra del Infinito, La Cruzada del Infinito y El Abismo del Infinito, esta última siendo de menor éxito. Por último, aparecería en la saga Marvel, El Fin. Al tener un poco de éxito, le dieron una serie propia de dos números en la que se replantea su papel en la vida y decide compensar a todos aquellos a los que hizo mal. Finaliza la serie lobotomizando a un heraldo de Galactus conocido como el Kaido y convirtiéndole en su heraldo. Primeros años Thanos proviene de Titán, la Luna de Saturno, que dentro del universo Marvel se supone habitada por Eternos. Durante su juventud Thanos se interesó por las artes oscuras y por la muerte, y finalmente al mando de un ejército de criminales galácticos destruyó a su propio planeta. Su padre y su hermano, Mentor y Star Fox, se salvaron por no estar allí, pero la madre de Thanos murió durante el ataque. A pesar de su gran poder, ambicionaba aún más, y lo obtuvo en la Tierra, al lograr obtener el cubo cósmico. Gracias al mismo logró convertirse en Dios, y sólo pudo ser derrotado gracias a la conciencia cósmica del Capitán Marvel. La propia muerte se había manifestado ante él, pero lo abandonó por su fracaso. Para compensar su derrota, decidió destruir a todas las estrellas del cielo, para lo cual reunió a las seis gemas Alma para crear una gran gema que le permitiera destruir las estrellas. Dado que no se atrevía a quitarle la suya a Dan Warlock, salió a él para combatir al Magus y, mientras tanto, reunir información de la gema sin que Warlock lo supiera. Antes de comenzar su ataque mató a Gamora, la cual fue encontrada moribunda por Warlock, quien absorbió su alma dentro de la gema Alma antes de su muerte, y así supo que los planes de Thanos que ella había descubierto. Fue a ofrecer su ayuda a los Vengadores, y pronto apareció dentro del sistema solar la gigantesca flota de naves de Thanos. Los Vengadores tomaron por asalto la nave principal, pero Thanos no estaba ahí, sino Pip, el único amigo de Adam Warlock, convertido en piedra. Warlock absorbió su alma también, y supo así la localización de Thanos. En una nave similar, al otro lado del Sol. Warlock fue con el Capitán Marvel a esa nave, y también los siguieron de más lejos Thor y Iron Man, que peleaban contra otras naves y los vieron partir. Thanos mató rápidamente a Warlock, y el Capitán Marvel quedó inconsciente luego de destruir el cañón de Thanos. Sin embargo, lograron ganar tiempo hasta la llegada de Thor y el Hombre de Hierro, y mientras Thor se enfrentaba a Thanos y Iron Man destruyó la gema gigantesca. Thanos se teleportó a la otra nave, mientras un Adam Warlock del pasado absorbía al moribundo Warlock dentro de la gema Alma. Thanos derrotó con facilidad a los Vengadores, así como también a los tres que volvían de la otra nave, y los colocó a todos en una vitrina como trofeos. Thanos pensó que, aunque no pudiera destruir a todas las estrellas, con la gema Alma del difunto Warlock podría destruir al Sol. Dragón Lunar envió un pedido de auxilio telepático a la Tierra, que fue recibido por Spider-Man, que supo lo que pasaba. Con la ayuda de la Mole fueron a la nave y liberaron a los Vengadores. Cuando la batalla recomenzó, Spider-Man supo de pronto que tenía que liberar a la gema Alma del contenedor donde Thanos la puso. Esto hizo que el espíritu de Adam Warlock regresara a la realidad, y antes de volver a desaparecer transformó a Thanos en piedra. Cuando cabe duda que Spider-Man es un gran superhéroe salvado a la Tierra un sinnúmero de veces sin mucha ayuda. Bueno ya me arregle con Sasuke, él va a hacer el próximo vídeo con la condición de que no se ponga de mamón, ¿verdad Sasuke? Por fin es mi oportunidad de brillar, esperen el próximo vídeo porque mostraré que soy tan bueno como linterna y hasta mejor si les gustó el vídeo suscríbanse.